La embajada de los Estados Unidos le canceló la visa a los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera, dentro de las investigaciones que se adelantan por el crimen de la pequeña Juliana Zamboní. Según se conoció en días pasados, pretendía salir del país Catalina Uribe. Sin embargo, la fiscalía le recomendó que no lo hiciera, además por encontrarse formalmente vinculada a una investigación penal. Mañana los dos hermanos tendrán que comparecer ante un juez de garantías por el delito de favorecimiento. Cuando una persona, sin tener concierto previo, sin un acuerdo previo, y teniendo conocimiento de que existe una conducta punible o que se ha cometido un delito, ayuda a la persona que la cometió a eludir la acción de la justicia. En este caso, si se trata de un homicidio o feminicidio, la pena será mayor. Sin embargo, se conoció que la fiscalía no pedirá cárcel para los dos hermanos, sino una restricción para que no salgan del país. Gracias. Gracias. Gracias.